¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta emisión de nuestro programa Visión y Éxito. Un programa que ha sido creado especialmente para personas que están dispuestas a caminar de la mano de Dios durante el resto de sus vidas. Nuestro apóstol fundador, John Milton Rodríguez, quiere compartir con todos nosotros una palabra la cual si aplicamos en nuestro diario vivir va a cambiar de manera significativa nuestras vidas. Presta mucha atención a lo que Dios quiere hablar hoy a través de él. La familia que Dios prospera es tan importante hoy este tema que nosotros hemos sido llamados por Dios para primeramente conquistar nuestra familia para Cristo. O sea, Dios no tiene planes del hombre solo. De hecho, la palabra desde la creación dice, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera. Nunca ha sido el plan de Dios que tú seas el único cristiano en tu casa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú ganes tu familia para Cristo. Y que tu familia conozca a Jesús, que tu familia se consagre a Dios. Ese es el deseo de Dios, que tu casa sea bendecida, que tu casa sea prosperada. Segunda de Samuel 6.1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000. Ponga mucho cuidado. No era cualquier gente esta. Eran escogidos. Tampoco eran pocos, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, Con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegó a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Amén y Amén. Bien, David estaba cumpliendo la primera gran misión de su reinado. Su antecesor Saúl y sus hijos, la familia de Saúl, fueron deleales, desobedientes a lo que Dios por su palabra establecía. Hacían con su vida lo que les daba la gana, aunque oraban y aunque decían invocar a Dios. Pero su estilo de vida era contrario y desleal a lo que Dios por su palabra establecía. Razón por la cual el pueblo obviamente perdió la dirección sabia. Y empezaba un pueblo a portarse neciamente un ejército a no tener la claridad de cómo actuar. Es muy delicado cuando en la vida se pierde la claridad para tomar decisiones. Hemos delicado cuando la gente se la pasa diciendo no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Porque está evidenciando que aquella persona está en tinieblas. Dios te hizo con responsabilidad. Tú no eres un ente. Tú no eres una víctima de la tragedia ni una víctima de las circunstancias. Lo que pasa es que a usted le vendieron una idea rara, a usted le dijeron que usted era débil, a usted le dijeron que usted no tenía capacidad para decisión, que usted dependía de lo que su papá y su abuelito hicieron con usted, con su mamá y toda cosa. Que usted depende de los amigos, que usted depende de otras cosas. No, pero si usted decide vivir bajo la gloria de Dios, este mensaje le va a bendecir a usted y a su casa. Pero si usted decide vivir con la bendición de Dios, pero a su manera, este mensaje no le va a servir, le va a tropezar en su vida. Va a ser tropiezo para usted. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Va a seguir viviendo bajo la manera como usted le da la regalada gana? ¿O usted está decidido a despojarse de toda esa soberbia humana y decir, quiero hacerlo a la manera de Dios de aquí en adelante? ¿Quién está dispuesto a renunciar a su soberbia humana y decidir hacerlo a la manera de Dios que diga, Señor, lo que tenga es que es quebrantar en mi vida, romper con este orgullo y soberbia que yo me mando? Hazlo, Señor, rómpeme en mil pedazos y es necesario volverme a hacer. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién está de acuerdo? ¿Alaba el Señor con todo su corazón? Y no hay problema, hay gente que mantiene desafiando a Dios y a la sabiduría, no hay problema. Siga por allí, que creo que no le está yendo bien, pero hay gente que le gusta seguir comiendo tierrita. La primera cosa que uno aprende de Obededón fue una familia que aprendió a depender de Dios. Dependencia y que es dependencia cuando yo reconozco que Dios es mi única fuente de prosperidad, digo, Dios es mi única fuente de prosperidad, yo dependo completamente de Él. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aprendimos que Obede significa siervo, aquel que depende y sirve a su Señor, eso es Obede, siervo aquel que depende y sirve a su Señor. Y esa dependencia tiene que ver con reconocer que Dios es mi fuente de sabiduría, que Dios es mi fuente de prosperidad, que si yo tengo alguna necesidad no saldré corriendo desesperado a un banco, sino que doblaré mis rodillas delante de mi Dios. Y diré, Señor, Tú eres mi fuente de provisión, Tú eres mi fuente de sabiduría, enséñame cómo debo enfrentar esta crisis, enséñame cómo asumir este desafío. Usted sabe para quién está viviendo, usted sabe de quién viene su recompensa. Colomones 3.23 dice que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios y no para los hombres porque de Él viene tu recompensa. Usted se siente recompensado porque usted está dependiendo de Dios, usted sabe que Dios no es mocho, no es manco y no es ciego y que Dios es generoso y que Dios es sabio y sabrá en qué momento hacer cada cosa. Y usted depende de esa soberanía de Dios, usted no se asara, usted no se apresura, usted sabe que está usted teniéndolo a Él como su fuente y que Él abría la puerta en el momento exacto, ni antes ni después. Y que usted aprende a esperar porque es que en la dependencia uno aprende a esperar porque uno confía, uno espera en el que confía. Yo no espero el que yo sé que no va a llegar, ¿sí o no? Uno espera el que uno sabe que va a llegar porque eso es dependencia. Ahora estoy en la dependencia de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, no sé cómo los hizo, pero los hizo, no sé cómo hizo las nubes, pero las hizo, no sé cómo hizo un árbol, pero lo hizo, no sé cómo me hizo a mí, pero me hizo, no sé cómo funciona mi corazón, pero funciona, no sé cómo funciona mis pulmones, pero funciona, no sé por qué amanecí vivo, pero amanecí vivo. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todas las fuerzas de su corazón. De tal manera que Obededón y su familia se centraron en atender con intensidad al Señor, con intensidad. A Dios le agrada que oremos, oraremos con intensidad. A Dios le agrada que vamos a su casa, con intensidad iremos. A Dios le agrada que ganemos almas para Cristo, las ganaremos con intensidad. Todo lo que a Dios le agrade, lo haremos con intensidad, no lo haremos con frialdad, no lo haremos de manera superficial, lo haremos de corazón, lo haremos con todas nuestras fuerzas. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todas sus fuerzas. Habla de intensidad, yo veo gente que le canta a Dios con frialdad, veo gente que levanta sus manos para orar con frialdad, veo gente orando con frialdad. No es la manera como usted muestra su dependencia de Dios correctamente. Dobla tu rodilla delante de Dios y dile Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre me ha apartado, Padre he sido desleal, Padre he mentido, Padre perdóname. Lo segundo de una familia que Dios puede prosperar es la santidad. Salmo 93.5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, ojo va por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Mire, la santidad es la condición de tener siempre la puerta abierta para que la bendición de Dios esté en el hogar. La santidad tiene que ver con esa determinación de no tolerar y mucho menos convivir con el pecado. Tu casa es tu casa, no es la casa del diablo. Y todos los que estamos aquí hoy tenemos una oportunidad que Dios nos brinda de sacar la maldición de la casa y volver a recuperar la santidad en el hogar. Nadie podrá decir de los que están asistiendo hoy aquí, o los amigos y familias bellas que nos ven por internet o por Misión Paz TV en YouTube. Que Dios no nos está brindando oportunidad, toda palabra que sale de Dios es una oportunidad. Obede Don y su familia no tenían ningún otro interés a practicar algo distinto al establecido por Dios. Obede Don y su familia no tenían interés en practicar algo distinto. Su identidad era definida por la palabra que salía de la boca del Señor. Señor, yo quiero identificar con lo que Dios dice. La pregunta que hoy le hago yo a ustedes es, ¿usted y su casa se identifican con lo que dice Dios? Tercero, ¿por qué la familia de Obede Don fue una familia prosperada por Dios? Porque había intimidad con Dios. Juan 15, 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Mucho qué? Mucho fruto. Mire la sentencia a continuación. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Eso no lo dijo tu tía. Hay muchos dicen, oiga mi tía. No, eso no lo dijo tu tía. Eso lo dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Es una sentencia de Jesús. Nada podéis hacer. Entonces, cuando usted tiene intimidad con el Señor, usted está a solas con Dios. Usted desnuda su alma y su vida delante de Dios. Usted no le guarda nada a Dios ni le justifica nada al Señor. Tu compromiso debe ser solamente con Él. Obededón era gente de tabernáculo. Obededón era familia de intimidad con Dios. Y claro, los demás los espantaba el arca de Dios. El arca de Dios le generó tumores a los filisteos. El arca de Dios tumbó a Dagón, el Dios de los filisteos. El arca de Dios mató a Usa. El arca de Dios hizo tropezar a los bueyes. Pero estos, al contrario de los demás, que tenían un pavor hasta el mismo David, le llegó a coger miedo. Obededón, hermano, estaba seguida con su familia en el arca. Adorando a Dios. Adorando al Señor. Porque yo no tenía ningún interés en escuchar nada de lo que el mundo y el ruido del mundo que generaba. No que para tener carro hay que hacer esto, que para tener casa hay que hacer esto, que para tener no hay que hacer eso, que para tener no hay que hacer aquello, que esto y que lo otro y que lo otro. Yo dije, no quiero escuchar nada de eso. Señor, muéstrame tú qué se hace y cómo se hace. Instruyeme, ayúdame, fortaléceme, levántame. Mire, cuando tiene intimidad con Dios, y se lo aseguro, ni medicina tenés que beber a tomar. No le estoy hablando fanatismo, le estoy hablando la verdad. Yo sé que depende de ese dolor, es que a usted le da dolor de cabeza, le da dolor de cabeza a todo. Por ejemplo, le da dolor de cabeza a todo, le da dolor de cabeza al frío, le da dolor de cabeza al calor, le da dolor de cabeza al hijo, le da dolor de cabeza al esposo, le da dolor de cabeza a la América, le da dolor de cabeza, todo le da dolor de cabeza. Todo le da dolor de cabeza. Pero cuando usted tiene intimidad con el Señor Ni dole ni da vainas Usted quiere La familia que Dios puede prosperar Es aquella que decide depender Santificarse y tener intimidad con Él Escuche esto Dios no tiene compromiso con el desobediente Ni con el de leal ni con el rebelde Aunque diga Biblia y aunque sepa Biblia Porque hay gente que sabe Biblia Y predican lindo Pero la forma de conducir su vida es horrible Son desleales, son infieles, son ingratos Son irrespetuosos Póngase de aquí un momento Y levante sus manos al celidador y al Rey Al Rey de Reyes Es un mensaje poderoso el que nos acaba de compartir Nuestro apóstol fundador Damos gracias a Dios por usarlo de esta manera Y pedimos que sean muchos años más Compartiendo de esta palabra Que nos edifica cada día Es maravilloso ver cómo Dios nos sigue usando De manera significativa Y cómo lo va a seguir haciendo Con nuestro Centro Internacional de Desarrollo Social SIDS Veamos Gracias por ver el video Si tú quieres ser parte de este gran proyecto de transformación Te invito a que te puedas acercar a nuestra sede principal Ubicada en la ciudad de Cali, Colombia O si no, puedas ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org Para aportar a esta gran causa Lo estamos logrando Lo estamos haciendo Porque aquí estamos construyendo Ser parte de este gran proyecto Es muy fácil Realiza tus donaciones En la cuenta corriente 019-90-232-9 O ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org Les cuento que ya se viene En nuestro congreso Hombres de verdad Hombres de verdad Vida real Y va a ser un tiempo transformador De mucho empoderamiento Para todos los hombres Que están determinados A vivir para Dios Se ha definido a un hombre de verdad Siendo fuerte De carácter Rudo Autoritario Y que no llora Pero ¿Cuál es la descripción acertada De un hombre de verdad? Un hombre de verdad No compite con otros Para ser admirado Compite con él Para verse potencializado Es consciente Que el respeto Se gana con su ejemplo Él está seguro De la autoridad Que Dios puede ejercer Es una generación de hombres Que reconstruyen E inspiran el corazón De otros hombres Con la convicción De despertar La verdadera masculinidad Hombres de verdad Vida real Septiembre 4 al 6 Inscríbete ya Damos gracias a Dios Porque yo sé que va a permitir Que este espacio De hombres de verdad Vida real Sea un espacio De conocimiento A través de cada uno De nuestros conferencistas Así que tu hombre Como esposo Hijo Hermano O padre No puedes perderte Esta gran oportunidad Ingresa a nuestra página web Congresos.misionpaz.org Para que puedas Adquirir tu entrada Pues Dios Quiere hacer cosas Sobrenaturales En cada uno de ustedes Y este es el momento Hoy quiero orar Por todas esas personas Que nos han escrito A través de nuestras Redes sociales Como lo son Roberto Ortiz Alex Calderón Y Gilma Patiño Entre otros Juntémonos Y levantemos Nuestras peticiones De oración Delante de Dios Señor Jesús Hoy venimos Delante de ti Primeramente Para darte gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias porque nos enseñas Y nos edificas Cada día En lo que tú quieres Para nosotros Porque eres tan grande Tan bueno Y tan amoroso Que nos muestras Cuál es tu voluntad Que siempre es buena Que siempre es agradable Y siempre es perfecta Pido Espíritu Santo de Dios Que seas tú Obrando en cada una De las vidas Que nos está viendo En este momento Y que seas tú Espíritu Santo de Dios Guiándonos En cada paso Y cada decisión Que tomemos Allí donde estás Si no has recibido A Jesús en tu corazón O te has apartado Por alguna razón Yo quiero invitarte A que puedas recibirlo En tu corazón Señor Jesús Te doy gracias Por mi vida Te abro mi corazón Te recibo Como mi Dios Dios y salvador Perdóname por mis errores Y haz de mí La persona que tú quieres Que yo sea Amén Ahora has recibido A Jesús en tu corazón Y esto es lo más espectacular Que le puede pasar A una persona Porque es ese momento Donde debemos confiar Por encima de cualquier persona Situación O circunstancia En que estamos Fundamentados En la roca Que es Jesucristo Él murió En la cruz del Calvario Para que tú y yo Fuéramos salvos Y es por eso Que te invito A que puedas Enriquecer tu vida Y puedas experimentar Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento A continuación Veamos vidas Que se han dejado Transformar Por su poder Patricia llegó Con mucho dolor Y muy hinchada Su pierna Hoy No podía caminar Yo no podía caminar Porque tenía Principios de astroces Entonces era El delgaste del cartílago Y en plena unción Del Espíritu Santo En medio En medio De la reunión El Señor me sanó Cuando dijeron Cuando dijeron Bienvenidos Los invitados Entonces yo llegué Y me paré Y cuando estaba En la plena prédica Yo sentía Que me obligaba La rodilla Y como el Señor Me decía Toca la pierna Toca la pierna Entonces yo sentía Y entonces Estaba la canción Que dice Siempre estás Siempre estás Sanando Aunque no Exactamente Entonces yo tenía Esa fe Y el Señor Ya me lo había dicho Te voy a sanar Y doy la honra Y la gloria Y el Espíritu Santo Porque ahora Camino como modelo Y el Señor Como modelo A ver Es hermoso ver Lo que Dios Puede hacer En cada vida Y tú No serás la decepción Porque yo sé Que tu milagro Se hará realidad Pon toda la disposición En tu corazón Y en tu vida Para que el poder De Dios Sea transformándote Y para ello Es necesario Que puedas seguir En comunión con Él Una relación con Él Es la que te va a acercar A conocer cada vez más Tu propósito Por eso Hemos creado espacios Especialmente Para cada uno De ustedes Personas interesadas En continuar Este caminar con Jesús Cada fin de semana Tenemos celebraciones Las cuales te van a ayudar A guiarte En esta vida En cada una De nuestras celebraciones Los sábados y domingos Tenemos espacios Para tus hijos Así que Si tienes niños A tu alrededor Puedes traerlos A esta casa Misión Paz Porque todos somos Una familia Y sabemos que allí Les vamos a ubicar En la generación Donde pertenecen Para que puedan compartir Una palabra De parte de Dios Recuerda que de ahora en adelante Nos puedes encontrar En nuestro canal de YouTube Misión Paz TV Queremos acompañarte En tu caminar con Jesús Te invitamos a seguirnos En nuestro canal de YouTube Misión Paz TV Encuentra las emisiones De visión y éxito Seminarios Conferencias Testimonios de vidas renovadas E información E información importante Que transformará tu vida Recuerda Misión Paz TV En YouTube En nuestras redes sociales Está toda la información adicional Que puedas necesitar Así que síguenos En Instagram Facebook Y Twitter Te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Búscanos en Twitter Instagram Facebook Y en nuestro canal de YouTube Ahí compartiremos información Que transformará tu vida Tienes que estar súper atento Al Instagram Donde estaremos mostrando Todo lo que se viene Para este congreso Hombres de verdad Vida real Hombres de verdad Vida real Conferencistas Pastor Joel Menderfield David estaba Poniendo su mirada En las cosas de arriba En un gigante Más grande Que es su gigante Que se llama Jesús Y David puso La medición Y dijo Jesús Que es el gigante Más grande Es más grande Que la grandeza De mi Goliat Apóstol John Milton Rodríguez Dios quiere prosperarte Dios quiere bendecirte Pero prospera tu vida De acuerdo a como Prospera tu alma Y lo que prospera tu alma Es el conocimiento de Dios Pastor Gerardo Aristizábal Cuando tú te lanzas Y conoces a Dios Conoces lo que Dios Tiene para tu vida La tierra prometida Claro Las promesas Que le ha escrito En su palabra Pero además Conoces tus enemigos Espirituales Tú sabes Que el Dios Que te ha llamado El Dios Que te ha dado La promesa Es más grande Que cualquier enemigo Que vas a tener Que enfrentar Pastor César Palacios Necesitamos Necesitamos empezar A ver nuestra ciudad No como nos la muestran Las noticias No como nos la muestran Los hechos Sino como Dios La ve Y yo lo que creo Porque Dios lo dice En su palabra Es que Cali Es una ciudad Donde ha abundado El pecado Entonces nosotros La veremos Como una ciudad Donde sobreabunda La gracia de Dios Amén Y nuestro invitado Especial Desde Puerto Rico Pastor Joe Rosa Dios te quiere Sembrar un sueño Y te ha sembrado Un sueño En tu corazón Que va por encima De todo lo que tú eres Para que tú puedas Decirle al que está Al lado tuyo Al que está detrás de ti Yo voy a otro nivel Septiembre 4 al 6 Inscríbete ya También tenemos Una aplicación Que te ayudará A estar más activo En nuestra casa Misión Paz En ella vas a encontrar Devocionales Prédicas Links en directo A nuestras redes sociales Y más Así que déjanos Tus peticiones de oración Déjanos conocerte Y déjanos estar En contacto contigo Antes de dar por terminado Este programa Quiero que escuches Una palabra Que Dios ha puesto En el corazón De una de nuestros pastores Dios te dice Mira así es que te vas A crecer Y así es que te vas A multiplicar Mira De esta manera Y lo primero Que tenemos que hacer Es tener una visión Por eso cuando el diablo Te meta en la mente Que no estás de acuerdo Con la visión No es de la iglesia Es una visión de Dios Reprende eso En el nombre de Jesús Porque el diablo No está de acuerdo Que tú conquistes Las almas para Dios El diablo no va a querer Que tú le arrebates Las almas del infierno Y llenes el reino De los cielos De ellas Por hoy hemos llegado Al final de nuestra misión De visión y éxito Gracias por permitirnos Día a día Llevar esta palabra De parte de Dios A tu casa Nos vemos en la próxima Misión Chao Llevar esta palabra Llevar esta palabra Es tu tiempo Misión y éxito Llevar esta palabra Llevar esta palabra Llevar esta palabra Llevar esta palabra Llevar esta palabra